Yo te doy mi corazón Por el cambio de estación están iniquidación los amores Por tres versos y una flor yo te doy esta pasión o demores Yo te doy mi corazón divertido y queridón si quieres Yo te doy mi corazón con dos alas de gorrión Que vuele Yo te doy mi corazón con dulzura de bombón lo quieres Yo te doy esta emoción descansada de canción seré Hoy estoy en promoción tengo precio de ocasión ¿Qué más quieres? Por tres versos y una flor yo te doy un gran amor no demores Yo te doy mi corazón cariño soy juguetón si quieres Yo te doy mi corazón con dos alas de gorrión que vuele Por el cambio de estación están iniquidación los amores Por tres versos y una flor yo te doy esta pasión o demores Yo te doy mi corazón divertido y queridón si quieres Yo te doy mi corazón con dos alas de gorrión que vuele Yo te doy mi corazón divertido y queridón si quieres Yo te doy mi corazón con dos alas de gorrión que vuele Yo te doy mi corazón con dos alas de gorrión que vuele Yo te doy mi corazón cariño soy juguetón si quieres Yo te doy mi corazón con dos alas de gorrión que vuele Yo te doy mi corazón con dos alas de gorrión que vuele Yo te doy mi corazón con dos alas de gorrión que vuele Yo te doy mi corazón con dos alas de gorrión que vuele Yo te doy mi corazón con dos alas de gorrión que vuele ¡Gracias!